Quiero saber cómo te arreglarás para ser la misma chiquilina que ayer jugó con mi querer. Una vez más creíste ser la dueña total y cuando te tocó padecer entonces te dolió mucho más. Esto te enseña que no se debe reír de los que sueñan y se desvelan por ti. Ahora suspiras y aquel que quieres te ha devuelto la moneda. Seca ya tus lágrimas y déjame ir. No ves que no te puedo ayudar. Tan solo soy testigo casual de un sueño que no tiene final. Esto te enseña que no se debe reír de los que sueñan y se desvelan por ti. Ahora suspiras y aquel que quieres te ha devuelto la moneda. Seca ya tus lágrimas y déjame ir. No ves que no te puedo ayudar. Tan solo soy testigo casual de un sueño que no tiene final. Tan solo y qué. Tan solo es testigo casual de un sueño que estamos traslazando.